Yo vengo, vengo De las alturas para cantarte mi contentura Porque la pena ya no va más Ya no va más, ya no va más Yo canto, canto la vida mía Por eso vengo con alegría Porque la pena ya no va más Ya no va más, ya no va más ¿Qué es lo que va? Tú lo sabrás Pero la pena ya no va más Yo vengo, vengo, vengo del llano Para abrazarme con mis hermanos Porque la pena ya no va más Ya no va más, ya no va más Yo canto, canto con esperanza Ya no hay temores, ya no hay distancia Porque la pena ya no va más Ya no va más, ya no va más ¿Qué es lo que va? Tú lo sabrás Pero la pena ya no va más Me gusta, gusta vivir contento Decir cantando mis sentimientos Porque la pena ya no va más Ya no va más, ya no va más Me da la risa y de pura risa Comparto alegre hasta la camisa Porque la pena ya no va más Ya no va más, ya no va más ¿Qué es lo que va? Tú lo sabrás Pero la pena ya no va más En esta noche de carnavales Yo me despido de tantos males Porque la pena ya no va más Ya no va más, ya no va más Yo canto, canto, mi canto lindo Por eso bailo, por eso brindo Porque la pena ya no va más Ya no va más, ya no va más ¿Qué es lo que va? Tú lo sabrás Pero la pena ya no va más La lai 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 Lai, 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 la